¿Te suena la frase Benny B. Divisi? No, el día de hoy no hablaremos del famoso grupo español de los ochentas, sino del origen de esta icónica frase. Benny B. Divisi es una famosa frase en latín que se atribuye al político y militar romano Julio César. Fue pronunciada por él aproximadamente en el año 47 a.C. para describir su rápida victoria en la Batalla de Sela, que tuvo lugar en Asia Menor durante la guerra contra Farnace II, rey del Ponto. La Batalla de Sela fue parte de la campaña militar de Julio César para consolidar su control en la región del Mar Negro. Farnaces había invadido la provincia romana de Asia Menor y Julio César decidió enfrentarlo para restaurar el orden y demostrar su autoridad. Según los relatos históricos, la batalla fue breve pero intensa. Julio César, al mando de su ejército romano, logró una victoria contundente sobre las fuerzas de Farnaces. Impresionado por la rapidez con la que el César había conquistado a su enemigo, se dice que pronunció la famosa frase Benny B. Divisi en su informe de la victoria ante el Senado romano. La expresión se traduce al español comúnmente como vine, vi y ven sí, y encapsula la idea de que Julio César había llegado, había visto el terreno y a su enemigo, y lo había derrotado en un tiempo muy corto. Esta frase se ha convertido en un símbolo de la eficiencia y el éxito militar desde entonces. Es importante destacar que aunque la frase se atribuye a Julio César, no se encuentra registrada de manera directa en sus escritos o en los registros históricos contemporáneos. Sin embargo, la frase ha perdurado a lo largo del tiempo como una expresión icónica que representa la determinación y el triunfo en la guerra. Esto es Historia Eterna. Hasta la próxima.